¿Qué onda champi? Soy Jorge Ice y bienvenidos a Pokémon Ash Grey, claro que sí, bienvenidos chicos a un capítulo más Y bueno, esta serie... me está... wow, ya vamos muy avanzados No creo que quede mucho de esta serie, pero está dando para mucho, mucho Eh... sale, vamos a... a continuar, lo dejamos aquí Después de conseguir el fertilizante para nuestra mamá Y ahora hay que... ah ya, ya puedo empezar, ok Ahora hay que irnos por acá y por acá y no tengo idea que había que hacer solamente Dí hacia dónde había que ir ahora, pero no vi que había que hacer ahí solamente, así que A ver, aquí, 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 una entrenadora Ok, es una entrenadora Raichu Que nos cambiamos, a ver si Vulva se puede hacer algo Uff, no, no puede Charizard Ya me hace caso Charizard, a ver No, a ver ese, no, no me hace caso No me hace caso Ahí está Otra Otra A ver, ah, una casita de campaña, como muela Más casitas de campaña Ok, más entrenadores al parecer Es como un campamento, ¿no? Thunderbolt Thunderbolt Aguas, aguas Aguas, que me destroza Ya me destrozo O lo paralice por lo menos Tan siquiera Bien, no hay más entrenadores No Ok 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 Aquí hay que hacer algo Porque Ok Vamos a curarnos primero Primero vamos a curarnos Claro que sí A ver por dónde Ahí está Hasta aquí con la cama rápida Buah Buah Vamos a curarnos Rapidín Voy con la cama rápida Muerte Porque Oye, hoy quiero Quiero hacer muchas cosas Hoy quiero hacer Muchas cosas Ahí está Ahí está Y Aguas Hay que entrar Aquí Remo Ok No sé qué Amor Ah Ya me acuerdo de esto Cuando están haciendo la película esa de Amor Pokémon Sí, claro Que sí Ah, que Pikachu Va a salir Y se va a protagonista O algo así Y ya ¿Por qué me Pikachu no? ¿Qué dice? Habla sobre un abra que hizo teleportación y se cambió y porquería No Algo dice este sujeto pero no, no No lo voy a entender exactamente Voy a mostrarle todos mis pokés a ver cuál le gusta para que estuve en la película Habló sobre un abra que hizo teleportación pero no sé qué duro Aunque no, ¿Ocupo hoy por un abra fuerza? Oh, este parece Aquí qué A ver Magikarp Solamente hay Magikarp A ver, pico algo Es Un Poliwag Pues ya está, vámonos Creo que no había nada Creo que no había nada espectacular aquí No, no Esto sí, esto sí no sé qué sea Esto sí no sé qué sea Hay una música épica aquí Hay una cosita?- Hay una cosita ahí arriba Hay una cosita ahí arriba- Ay, una cosita ahí arriba- Ya me dio un malayuzu y ya no sé qué va a... Hansp Y ya la verdad, un malayuju Ya me dio mal a yuyu, ya me dio mal a yuyu, ya me dio mal a yuyu Ay, ¿por qué te bajas, tonto? Ya me dio mal a yuyu este lugar ¿Salen poques? Sí, ¿salen poques? ¡No, mire, madre mía! ¿Salen? De gusto que hay que entrar aquí, ¿verdad? De gusto ¡Au! Eh, oh, que no sé qué, que no sé cuánto Ok Es un fantasma este vato, no caminaba ni nada ¡Wooh! ¡El evento es del Charizard! ¡El Onix gigante! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya, nya! ¡Nya, nya, nya, nya nya, nya 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 nyawe ¡Nya! Wow, a ver, hay que atraparlo, eso es lo que no se Eso es lo que no se Voy a ir con Byte para hacerle tanto daño Ok, no, voy a cambiar por Chichoto Voy a hacerle Wings Attack Me lo va a matar, me lo va a matar Me lo va a matar Me lo mato A ver, Bulgazur, es tu turno, Primo Polvo, Veneno, Cepum, Renadoras A ver, Polvo, Veneno No falles el Polvo, Veneno Ahí está, Polvo, Veneno, ya tenemos a Onyx envenenado Ahora, Rastor Left no, porque tampoco Cepum Drenadoras No, ahora se va a matar porque sí Vale, vamos a cambiar o... Sí, cambiamos ahora Por yo que sé Mhhh, Crystal Ahora le hacemos Vite Otro Byte Otro Byte Ya, ya, no, se va a morir Como no se capture Como no se capture Se tiene que capturar Ya, 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 ya Y ya se acabo el evento Ok Vamos a probarnos con esta loquilla de aquí No ya no Ya esta Listo Gracias Prema Pues hay que entrar aquí no O sea porque si ¿Qué es aquí Prema? Hola Una MT Ok Luchamos contra ¡Bruque! ¡Bubble Beam! ¡Ostras! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado que Bruce anda recio! ¡Cuidado que Bruce anda recio! ¡Ni tanto! ¡Ni tanto! ¡Ni tanto! ¡Ni tanto! Y otra le cambiamos Es que solamente hay falta chaviza de subir de nivel pero el muy insecto no me hace caso Y se lo van a echar vivo aquí Y se lo van a echar vivo aquí No obedece Autodespección Ya ves ya valió caca Ya ves ya valió caca Se lo echaron vivo porque no obedece el muy insecto ¡Bulgas el rastro! ¡Ay! ¡De verdad! No me fijé que iba a sacar la verdad Pero tiene a Bullpix Ya está ¡Bable! ¡Eh! Y me quema Ya mátalo 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 ¡No! ¡Se queda Pupu! ¡Se queda Pupu! ¡Ahí está ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiyama! Ok No me fijé que iba a seguir con Onix ¿Verdad? Sí Onix Onix Ya está ¡No! No me hiciste excavar ¡Asqueroso! ¡Bable Prince! Dale Onix es más rápido en teoría ¿no? Ahí está Ya me mató Ya valió porquería ¡Bulbasaur! Yo sé que Bulbasaur puede ¡Oh! ¡FILAVA! ¡Bulbasaur! ¡Oh! ¡FILAVA! ¡Nooo! ¡PREBO! ¡No! Ahí está Sí Ahora sí Ahora sí ¡Aaah! ¡Tarara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡GALPE CRÍTICO! ¡Claro que sí! Aunque no hubiese sido crítico Le hubiera ganado Yo creo Yo digo ¡No puedo! No, no puedes, no puedes, lo tienes prohibido vuelva a ser Lo tienes, escúchate, no puedes evolucionar, no, eso, gracias, gracias Se huye y hay que volver para curarnos Porque, porque estamos tocadetes, estamos tocadetes, tocadetes, tocadetes los huevete, tocadetes Yo me dio hambre, es que me paro de grabar tarde y no he desayunado, pero dije quiero grabar porque Y ya sirve que mientras subo los videos de hoy, pues ya desayuno, no, pero Yo me dio hambre, estaba diciendo que tocadetes y termine mi panza Y yo, ah, tengo hambre En fin, entramos por aquí Ibi Esta chica se llama Ibi Hola, me llamo Ibi, soy una super investigadora de las minas ¿Quieres darme un llegue? Oh, sí, por favor Ah, genial, vayamos a la pobrecita Órale Si no hay nada Y en teoría, ¿qué hay que hacer aquí? Me voy a entrar a esta primero Pokemopolis Hay Pokemón aquí, pero no me sale ninguno Hay Pokemón, no los escucho, los escuché Ok, en teoría no hay nada ¿Y qué se supone que se va a hacer? ¿Romper rocas hasta que me salga algo o qué? Le vamos a la de acá, ahora, la de en medio de aquí va a ser para el final Que puede que sea la más... Uh, uh, uh Previvir, uh, uh, genial No me acuerdo, ¿oida? Ok, esta es la más interesante Es un jiribot, pero hay nada más ¿Qué raya? ¿Había dicho yo algo? ¿Qué se supone que hay que hacer? A ver, podemos Reperto a la roca Atacé aquí Full health Oh Se le me cuenta algo y ya está Pokemopolis Wow ¿Pero qué es esto? Un Mega Gengar gigantesco ¿Y ahora qué? ¿No lo veis? De repente hay bugs que me aparecen flechitas Gengarzote ¿Qué rayos? Ok, ya salí Ahí está el Gengar Ok, logré salir, ¿no? Pero, a ver ¿Qué pasa con la gente que está ahí dentro? Ah, me atrapó el mocoso Hostia Qué bien está hecho todo esto, ¿eh? Ok, esto es la salida en teoría Bien En teoría Debo ir a despertar el jiribot No, no es lo que recuerdo Del anime Pero, ¿cómo se supone que despierta el jiribot? ¿Qué se supone que haga? ¿Será que la cuerda huida es para... Yo qué sé A ver, me da una cuerda huida ¿Y si uso la cuerda huida aquí? No sé, Diego En medio... Se supone que también sale una a la cazar ¿En dónde estáis a la cazar? Quiero saber O tal vez debo usar la cuerda huida adentro de Gengar Bueno, cuando me mete a la Pokeball Tal vez a eso A ver A ver, méteme Bien Ya me metió Ahora usa la cuerda huida No, no se puede ¿Qué le voy a hacer? Tú dime ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? La descripción Pokémon Eh... Pokémon Gigante Pokémon Gigante Pokémon Artificiales Trapedin Ah... Pokémon Eh... no se que pero que rayas se supone que haga que se supone que debo hacer? darle por atras? que mal que yo darle por atras Yigglypuff despierta prema no se que hacer a ver cuerda huida frente a Yigglypuff nada nada de nada nada de nada no tengo ni la menor idea de que haya que hacer no es que me vuelve a meter sale vamos a dejarlo por aquí mañana continuamos no tengo ni la menor idea de que se va a tener que ver algún video no quería hacerme spoiler a mi mismo pero bueno es lo que hay así que vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado madre mía mañana a ver que pasa con este Gengar y la cochinada espero que les haya gustado me encantara que me dejas un like suscribirte si no lo estas y convertirte en un champi y nos vemos hasta la próxima y adios